Horas vacías, días sin luz Esperándote aquí, olvidada de mí Tan fuera de ti Noche sin luna, sin nada que hacer Esperándote aquí, olvidado de todo Por ti, amor Y hoy que has llegado Ya todo es mejor Tu amor ya estaba escrito Y va a suceder Los hilos del destino Enredan nuestro ser Tu amor ya estaba escrito Y va a suceder Y hoy que al fin llegó Mi vida se encendió Tú la enciendes Y hoy que al fin llegó Mi vida se encendió Tú la enciendes Almas sin sueños Palabras sin voz Perdida sin ti Tan lejos de mí Sola Ay, tan sola De pronto la suerte Cambió en mi favor Ha girado el reloj Al fin todo se cumplió Sucedió Amor Tu amor Y hoy que has llegado Ya todo es mejor Tu amor ya estaba escrito Y va a suceder Los hilos del destino Enredan nuestro ser Tu amor ya estaba escrito Y va a suceder Y hoy que al fin llegó Mi vida se encendió Tú la enciendes Tu amor es mágico Mágico Y hoy que al fin llegó Mi vida se encendió Tú la enciendes